¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Spegna la lucha! ¡Vivis! ¡La bolla! ¡Esca e tira a quella cazzo di porta! ¡Te he dado una via de uscita, Jack! ¡No puedes decir que no has tenido una scelta! ¡Te la has encontrado! ¡Y has rompido la tu familia! ¡Yo he intentado solo de ayudarte! ¡No morirai, Jack! ¡La tenebra no lo permetterá! ¡Ma quando uscirai, tu a zia Sara sarà già stata squartata e disossata! ¡E tu non ci avrai guadagnato nulla! ¡Pensa a quale è potente! ¡Perché la prossima volta non sarò così gentile!